Hola y bienvenidos a Perú Show, la popular cantante Shakira reapareció después de varios días, eso porque no hace mucho terminó su relación con el futbolista Gerald Pique, que como ya recordarán le fue infiel con otra mujer, Clara Chiamarti, pero la forma en la que apareció no fue la más adecuada, ya que luce algo demacrada y bastante descuidada, y esto también se debe a que su ex marido publicó nuevas fotos con su nueva pareja, sin temor a mostrarla en público en ningún momento, todo esto fue publicado por el espacio español El Programa del Verano y el magazine El Gordo y la Flaca, donde se puede ver al intérprete de Te Felicito con sus pequeños hijos en un parque de Miami, pero bastante triste, mientras su ex marido se está que la pasa bomba con su nueva conquista, dando a entender que hace tiempo quería separarse de Shakira, y que ahora vuelve a tener una gran felicidad, y bueno, ¿qué opinas de lo que está pasando con Shakira? ¿Crees que le está afectando su separación con el futbolista? A no saber tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte a Perú Show.